Pueblos del año, todos estos que están pidiendo asuntos para regresar al poder, pregúntenles por qué no piden lo mismo por la ley de colaboración eficaz, por volver la maxi creyente de SIVO. Yo quisiera ver esas amenazas de parar el Congreso para que nosotros tengamos que aprobar la ley de colaboración eficaz. La ley de colaboración eficaz y la creyente de SIVO, la maxi, en este momento no la someto yo a discusión porque están poniendo condiciones, y esa es la verdad. Así que, si las condiciones tienen temor, solamente quien haya hecho acto de corrupción son los que tienen temor que se puedan aprobar esas leyes. Nosotros ya me dijeron los del PSH de que ellos están dispuestos, entonces solo hay que contar los votos. Y apenas yo tenga el número de votos, la voy a aprobar y la voy a mandar a publicar la decisión en la Gaceta porque nosotros no tenemos ningún temor.